En el marco de las conclusiones de este importante foro, en donde hemos escuchado participaciones como lo he comentado, Bruno y Trías, que nos permiten converger, particularmente inicialmente en que estamos en un momento preciso y no hay mañana para emprender las acciones que permitan corregir las subidas que han crecido dispersas, que han sido quedadas únicamente para los automóviles, traduciéndose ello en el tráfico excesivo que cotidianamente padecemos. La pérdida de vidas, la inseguridad pública, la contaminación, las inundaciones y particularmente la segregación de las personas más vulnerables. El realizar trabajos conjuntos para construir ciudades en donde todos podemos movernos de manera sostenible, con sistemas de movilidad sostenible, sostenibles, incluyentes y seguros. Lo anterior resulta en una clara armonía que nos invita a la reconciliación de la movilidad y de la sustentabilidad en beneficio de las personas. El futuro nos ha alcanzado y gracias a ello tenemos la enorme oportunidad y responsabilidad de asumir las formas de movilidad que además de interconectarnos, permitan disminuir la huella de carbono. Por ello es de gran importancia lo que aquí se ha mencionado, respecto a la movilidad eléctrica en donde el gobierno federal deberá asumir e incursar acciones encaminadas a disminuir, entre otras cosas, la carga fiscal de la movilidad a base de energía eléctrica. Además se rige el impulso decidido de distintas formas de micromovilidad, como lo es implementar una infraestructura ciclista adecuada, la expansión del transporte público e incentivar el uso del autocompartido. Siendo este uno de los más grandes retos, pues la nueva agenda urbana busca disminuir los traslados en vehículos privados como forma de movilidad dado que representa el 52% hoy en día de las emisiones de gases de efecto invernadero que se traducen en daños a la salud de nuestras niñas, de nuestros niños, nuestros abuelitos principalmente, convirtiéndose a la vez en un daño económico y social, aumentando las brechas de desigualdad de nuestro país. Otro tema que destaca de las participaciones fue el referente a la armonización legislativa en materia de cambio climático y movilidad, de la cual se ha dicho debe ser una estrategia incluyente que nadie quede atrás. Es necesario diseñar un territorio sostenible en beneficio de las futuras generaciones, para que éstas no sean segregadas, excluidas y marginadas de las ciudades que, como aquí se ha mencionado, deben ser un espacio de convivencia para construir nuestra comunidad. A manera de una conclusión general, tratando de ser incluyente con todas y cada una de las aportaciones de los ponentes en este foro, podríamos concluir que el reto en adelante gira en torno a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de encontrar la forma de evitar la necesidad de desplazarse en largas distancias a nuestros hogares, de nuestros hogares, a nuestro trabajo o a nuestras escuelas. En la medida que podamos caminar, utilizar transporte público con mayor comodidad y seguridad que utilizando el transporte o el auto particular. Por último agradezco profundamente a la Secretaría de Desarrollo de la SEDATU, a la Sociedad y Asociación de la Polea, muchísimas gracias, a la Embajada del Reino Unido y a los ponentes de cada uno de los tres paneles que con gran disposición y profesionalismo nos ha acompañado con su visión de lo que sigue en materia de cambio climático, desarrollo urbano y movilidad. Muchísimas gracias a todos por su disposición, su tiempo en este foro. Siendo las 3.50 o 15.50 horas de la tarde, damos formalmente por concluido este foro, cambio climático y desarrollo urbano, la movilidad sustentable y su relevancia para el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.